Nos marchamos ahora hasta la provincia de Huesca y es que en la localidad de Barbastro no se habla de otra cosa. La Copa del Rey es el tema estrella. Mañana el Barbastro recibirá a la Almería con la ilusión de ganar a un equipo de primera. A estas horas nos atiende Dani Martínez, el es entrenador de la Unión Deportiva Barbastro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo se está viviendo este momento? Bueno, pues imagínate, un día histórico para el club, para la directiva, un día muy bonito, un partido histórico porque al final te enfrentas a un equipo de primera división, que es primera vez en la historia del Barbastro y bueno, imagínate cómo está Barbastro, el ambiente que hay y sobre todo un día mañana para recordar y que podamos disfrutar todos juntos. Claro, ¿cómo ha respondido la afición? ¿Cómo os esperáis que esté mañana el campo completamente lleno, no? Sí, en principio la previsión y por lo que estaba diciendo el presidente y la gente del club va a haber lleno absoluto, que también es una cosa que es primera vez, que va a estar el municipal a tope. Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos de que el público y de la gente, sobre todo de toda la comarca, del Somontano y de gente más de fuera que puedan venir a ver el partido. Dani, tengo entendido que hasta hace prácticamente unos instantes habéis estado entrenando esta misma tarde. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? Bueno, pues ahora ya sí que más centrado en lo de mañana. Ha sido un poco un trabajo de un poco de abstraerlos durante estas semanas de este partido. La verdad que estoy contento por el comportamiento y la actitud que han tenido, porque teníamos un partido importante el sábado en Tudela, donde sacamos un muy buen empate y ahora toca lo que viene mañana. Es una cosa muy ilusionante para todos y para ellos en especial, que son los principales protagonistas, los que van a jugar el partido y los veo felices, muy contentos del día, pero sobre todo también les veo muy concentrados porque saben que nos enfrentamos a un equipo de primer nivel y que tienen que estar a un gran nivel para poder competir el partido. Dani Martínez, entrenador de la Unión Deportiva de Barbastro, muchísimas gracias por atendernos justamente esta tarde del día previo. Así que mañana vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir muy de cerca desde aquí ese encuentro entre el Almería. Muchas gracias a vosotros por la llamada y por atendernos. Esperemos que mañana sea un día muy bonito, que lo pueda recordar todo el mundo de Barbastro y que se sientan sobre todo orgullosos de su equipo, que hagamos un buen partido.